bienvenidas y bienvenidos en este vídeo os traigo unas mascarillas que yo no recomiendo para el uso higiénico simplemente para cubrir por encima de una de uso quirúrgico o una ffp2 en adelante y son de disney y en este caso tenemos la de forgy venía repetida hay tres son cuatro en realidad pero forgy estaba repetido entonces sólo tengo una aquí mike wasowski y en esta distintos personajes que conozco algunos y os los contaré me han costado un euro os voy a enseñar el paquetito aquí está un euro de 22 que originalmente sacaron al mercado entonces os las voy a enseñar a ver qué os parecen empezamos por forgy que es mi favorito de hace tiempo pues aquí le veis es una talla l evidentemente no he podido comprar la m o la s incluso que habría sido la mía porque por un euro ya no quedaban y yo me las compré porque eran de un euro si no no lo hubiera hecho y venían cuatro y diréis porque vas con esta goma bueno pues esta goma detrás de mi cabeza y puesta las orejas la tengo que cruzar y tirar para que no se me salga porque cualquier mascarilla por pequeña que sea porque la he visto he visto la mascarilla que yo en un momento me compré a un niño de dos años que al niño le quedaba bien y a mí me quedan grandes no sé qué me ocurre y eso que tengo nariz luego está esta tenía que venir otro modelo distinto como os he comentado que luego no sé si os lo pondré por ahí en no sé son cars entonces luego está algún personaje de a ver que estoy viendo de toy story no sé si de monstruos sea bueno monstruos sea así porque está mike está suly pero no sé si ese también luego wally creo que ahí también y up porque veo los globos y si están ahí y ahora voy a enseñaros a mike wachowski que que es totalmente en verde con el ojo vamos a ver aquí está aquí la tenéis y bueno esta os la voy a enseñar la etiqueta que esto claro hay que cortarlo pero el libro de instrucciones que viene y es para cuántos lavados cuánto tiempo poner recomiendan que no más de cuatro horas y yo siempre que he preguntado en tienda porque la pregunté cuando salió por curiosidad y no la recomendaban como uso médico por así decirlo no ni siquiera para gente de a pie de la calle solamente estas para cubrir por encima una quirúrgica o una ffp2 en adelante o una que tengamos homologada de tela siempre yo también si me quedan más justas algunas bueno más justas más limitadas a la cara y voy a ir a un lugar donde es más peligroso pues ponerse una de estas yo en mi caso que me tapan prácticamente la cara entera entonces voy cubierta por la parte de abajo y por los laterales y bueno ya las habéis visto forky que es mi favorita esta esta de mike esta de un poquito los personajes y había otra en la que salían era blanca y tenía creo que la voy a mirar que os la enseño bueno pues aquí las tenéis y es justo esta que se ve aquí la podéis observar que a mike al pececito creo que de nemo otra vez a mike y no sé que algún otro personaje creo que es shulie y llevaba por ahí un forky porque lo vi en su momento bueno y aquí os voy a enseñar estos son todos los modelos que hay el primero esto de mickey que es de star wars con baby yoda y la nave bueno un poco un poco todo que es de hulk y marvel también pone por aquí esta otra que es de princesas por aquí princesas disney sobre todo porque aparecen por aquí esas son las que habría más las que tenéis aquí y bueno continuamos y ahora simplemente os la voy a enseñar un poquito más por dentro esta que es la que no hemos visto veis es una tela como como de abrigo no es quirúrgica en ningún momento así es así está y esto le quedaría bien pues a casi a cualquier persona que no tenga mi cara tan tan pequeñina bueno o mi no sé la forma de llevar una mascarilla un cubrebocas y así estarían y bueno pues espero que os haya dado ideas para hacerlas para compartirlas con quien queráis para hacer un regalo lo que sea y bueno gracias por ver el vídeo like si os ha gustado favoritos os ha gustado mucho compartidlo con nuestras amigas enemigas amigos y enemigos en las distintas redes sociales suscribíos porque toda la semana subo uno varios vídeos relacionados con gadget, tecnología, sistemas operativos, vídeos random y todo aquello que vais pidiendo y yo puedo ir haciendo y activad la campanita y dadle a notificaciones activad todas para que os lleguen los vídeos que voy subiendo así que muchas gracias por todo y chao chau